Música Háganle una rueda a Juana, porque ya empezó a bailar Es amor de una cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura, muévete mi negra que esto se escande la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera, con esa gracia con que mueves tus caderas Música El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Hagan una rueda a Juana, porque ya empezó a bailar Es amor de una cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura, muévete mi negra que esto se escande la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera, con esa gracia que te mueves tus caderas El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!